¿Dónde están los mexicanos? No escuché, no escuché ¿Dónde están los mexicanos? Oye, 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 oye Viene crisis, mira Chomón, dale, que tú sabes de esto Uh, déjame caer en todo el preco Que tú sabes de mí, no acaso como yo no siento Uh, déjame caer en todo el preco Uú, dale, que tú sabes de esto Deja de caer en todo el preco Que tú sabes, papi, mira, como yo no siento Uh, déjame caer en todo el preco Deja de caer en todo el preco Mira, oye, 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 oye Vengo en que no abro con tu papi, sin provisar Tante tranquilito, se le dicen que volar Dame que me regalé, también me voy a cocinar, me voy a improvisar ¿Dónde están los mexicanos? Dándome, dame con tu tina Oye, 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 oye Cuál es batería, papi, díselme Yo amo, dale, que tú sabes de esto Déjale caer tu espeso Que tú sabes que irás como ser como el moreno Déjale caer tu espeso Que en el banco fruto piso mi receto Déjale caer tu espeso Voy a ir a amar Que hace mucho calor Que linda es el arca pizza Oye Voy a ir a ver a los muchachos para que los conocen Y a ustedes los conocen en cama El bailarine, el clan de los rusos Seamos bailarines del calle, papi Para todos ustedes de corazón aquí presente Con amor para ustedes Y en mi codo, mi corista Directamente igual de Cuba que llegó ayer de Cuba El chico Carameo El muchacho que la monta Y especialmente quien más DJ Crissy Dicen que DJ Crissy es el ratatá de aquí ¿Es verdad o mentira? Dicen que DJ Crissy es el ratatá ¿Es verdad o mentira? ¿Sí o no? Oye ¿Sí o no? Ahí nada más Oye, oye, oye DJ Crissy Ahí vamos Ahora viene un tema directamente de Cuba Se llama una canción que se llama Vida como un perreá Así que DJ Crissy ¡Suelta! La canción que se llama ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!